¡Vamos! ¡Que llegaremos! ¡Empezadlo! ¿Estáis listos? Es una compañía de teatro que ha venido de Madrid. Muchas gracias, Don Roque, por esta atención. Pero lo que vamos a ver no es de risa, ¿verdad? No, no, no. De ninguna manera. Es un drama muy serio. ¿Diga? ¿Es usted Marcela? Sí. ¿Quién es? Yo soy la novia de Manolo Berrullo. ¿Cómo? ¡Imposible! La novia de Manolo soy yo. Y yo. Me parece que la novia de Manolo es todo el santoral femenino. Solo yo. Y a todas. ¿Puedo que os digo que nos ha tomado el pelo? Porque yo a quien le voté en esta gente. Y a todas nos ha tomado en la calle. ¡Aquí! Los sondeos no sirven para nada. Antes de votar habremos ganado y perdido varias veces. Ya lo verás. Pero ¿sabes para lo que de verdad, de verdad sirve todo esto? Para que nos demos cuenta de una puñetera vez. De que gane quien gane los españolitos de a pie. Tendremos que seguir levantándonos a las siete de la mañana. ¡Señor Artigas! ¿Qué hora es? Sí, dígame, don Mamerto. ¿Qué me puede decir de Cicerón? Que son esos que te enseñan las ciudades desde el autobús. A mi izquierda, el Coliseo. A la derecha, las ruidas de los rojanos... ¡Basta! ¡Siéntese! Yo callao. Y procure dormir algo por la noche.